No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el edificio ésta que es una gran madre una aeronave no tripulada las vi en ira entonces tiene un robot de asalto y de coña nos desarrolla nuestro gobierno de dixon el último testigo la palma hay alguien que debería ver si no nos movemos ese cabrón se va a volver a escapar e no pienso permitir que eso pase otra vez es probable que este en el garaje vamos buscarmos algo para meter nos da enrolaje debaixo do telhado para evitar lá os disparos de remoto enrolaje debaixo dos telhados por favor aquí, aquí, aquí aquí, aquí aquí, aquí, aquí 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 uy desvaga, desvaga caí ah, uy, uy no, si es y 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 que morreu un parente hubiese sido morto por la galera hubiese por eso que quería por eso que todo el tiempo quería matar el cara era una vingancia en la hora yo he elegido no matar para no atirar en más un juego zerado aquí en el canal muy bueno muy bueno recomiendo online jugó multiplayer aquí en el PS3 hay bastante jugo online aquí en el PS3 entonces a gente recomienda mucho este juego fue un juego muy bueno de jugar un poco bugadito el servidor como vocês viran en la última live a gente sofreu unos bugs alí es Ubisoft ¿no? es conocida como Ubisoft exactamente mas gente entonces es eso agradecer a Alejandro y Daniel por la presencia por la copia que fue muy bueno muy bueno muy bueno en breve a gente trae más juegos como a gente no está fazendo como a gente no está mais fazendo live dia de quarta sábado e domingo vou começar a gravar uns videos para vocês nos meus tempos libres que eu vou tendo e aí qualquer coisa se for copia a gente vai trazendo só gravado para vocês tá bom então é isso obrigado Alejandro obrigado Daniel e nós estamos juntos vamos 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 ¡Gracias!